Y en teoría estamos en directo, en teoría, vamos a verlo, siempre digo esto ya por maldita costumbre porque si le doy al botón supongo que sí, estamos en directo y lo tengo al lado, pero mira, mi frase sería de inicio, siempre empezamos diciendo, y en teoría estamos en directo, porque por ejemplo ahora me dice desconectado, no, pero ahí dice live, live live, así que habrá que ver, en el anterior grow home no tenía webcam, no, 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 no la puse, no la puse, no, no le di sentido creo, ahí estamos, hola, me veo, vale, pues vamos al rollo, está perdiendo frames, por qué está perdiendo frames, dice la calidad podría verse afectada, nos pones 720 igualmente, será por la, porque acabo de encenderlo, vale, no me acuerdo cómo se jugaba esto, no me acuerdo, pero nada además, vale, voy a intuir que hay que ir subiendo de momento, ah, vale, teníamos el, vale, cómo despliego la, ostras, cómo desplegaba la, la cosa esa, no me acuerdo, cómo despliego la, la cosa chula, o sea, la, la, el trasto este que había que desplegar, vale, lo he pensado, ha sido lo primero que he pensado, con qué botón despliego el trasto, pues con la F, un momento, solo un segundito, solo un segundito que mire, ah, ya está, aquí estamos, ya está, vale, no, en el otro ordenador se ve buena calidad, tampoco, espera, a lo mejor se refiere a, en la grabación, un momento, eso sí que me da miedo, no, no tendría sentido, pero, porque se bajará la calidad, verdad, en la grabación, no sé qué, espera, un momento, solo, eh, no, se, se ve bien, bueno, creo yo, vamos, yo intuyo que se ve bien, el directo se ve bastante chulo, esto era lo de los, el dodo, tío, no lo he, pero si lo piqué y lo tiré a la, a la puta, vale, ese sitio me da bastante miedo, han sacado, bueno, se han sacado, sacaron ya hace tiempo el grow up, pero no he visto en un momento ni para comprármelo, es tan barato, o sea, por 10 euros, me lo compraré y me lo pasaré en directo también, es mucho más grande en teoría, es un nuevo planeta mucho más bestia, ¿cómo se hacía esto? vale, gracias por decírmelo, lo que no me acuerdo es, vale, se invertían el eje, hay un eje que se invertía y otro que no, se invierte el I, pero no el X, vamos a intentar ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ahí estamos, aquí hay como un montón de cristales que hay que pasar, porque te caes y te coñas y se acabó, bien, se oye uno justo aquí, se oye súper, súper cerca, a ver si va a tener al lado, hay una gran variedad de flora, si te vas agarrando a plantas van pasando cosas guay, mira hay una isla flotada, no te caigas, 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 ni te se ocurra, vale, podríamos haber subido por allí, ya hay un cristal, no llegamos, me tira como un loco, verdad, corre, no, no llegamos, no, no llegamos por muy poco, por muy poco, no, 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 me agarro, al menos el jetpack tiene que estar puesta, en el nuevo, en teoría hay un avión y, no sé, es el calor, es muy chulado, vale, vamos a subir ahí arriba, a ver, no sé por qué pretendo intentar coger todos los cristalitos, y es que no lo voy a hacer, ni tampoco lo… es imposible, A no ser que sea un maldito friki después de mi, ¿sabes? No los coges todos ni de coña. Es decir, hay que tener muy poca vida social para coger todos los cristales. No hay alguna... No. Espera, voy a intentar agarrarme a la flor y saltar con ella. A la hoja. No, 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 no. Cuando se vuelve loco, tío. Cuando se vuelve loco, no sé si se está agarrando o no. Ah, sí me gusta. ¡Eh! Un dodazo negro. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que hice con tu compañero? Lo voy a hacer lo mismo. Hasta luego. En teoría, si lo... Vale, vale. Si lo llevas a la... Ah, Dios. Me he venido detrás. Si lo llevas al escáner, te... Te lo... No meterá en el... Vale. Tienes que meterlo en el escáner, sí hombre. Pero lleva todo el dado negro ese ahí. ¡Oh! Ha saltado. ¿Por qué sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! Pero... No consigo subir, tío. Y a veces... Se agarra como... O sea, pega saltos. ¿Por qué sí? A la planta le gusta que da todo bien. Porque es un palo, o sea... Al fin y al cabo. A la planta esto le hace gracia, ¿verdad? ¡Oh! ¡Un cuevazo! El problema es que si... Vamos para allá, vamos a caer, seguro. Sí o sí. ¡Eh! ¡Ah! Hay un... Hay un trasto de esos. De... ¡Oh! ¡Uh! ¡Pregunta! Vamos a la cueva. Vamos a la cueva. Vámonos. No le gusta el agua a este, ¿verdad? ¡Oh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Espérate! Este... Este... A ti está... Que te... Este... Te he visto. Yo a ti te he visto en algún momento. El toro ese lo he visto, yo. Casi me dio una palica una vez, tío. ¿Cómo has llegado aquí? Me pregunto, al toro ¿Cómo has llegado aquí y es un ser vivo en esta cueva que protege? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el objeto de tu vida, tío? ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a morir ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hoja planadora! Una hoja muelle seca que parece muy aerodinámica Es impresionante Ojalá tuviese brazos Despliegue y guarda con F ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale ¿Pero esto no se gasta entonces nunca? ¿Lo voy a tener para siempre? ¡Oh! ¡Qué guay! Se controla fatal Se controla Absurdamente mal Vale ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! Vale ¡Ah! ¡Es una hoja infinita! ¡Oh! ¡Pues qué guay! ¡Una flor infinita! ¡Oh! ¡Pues ha rentado bastante en contra de ese secreto! Vale, tenemos aquí Boletus Un cristal rico nudo Vale ¿Y ahora cómo volvemos arriba? ¡Madre mía! No estamos abajo apenas Ahora tenemos esto ¡Sí! A esa isla no hemos ido Hemos ido a esa isla Hoy el directo durará poco Tengo que ¡Guay, tío! Tengo que acabar pronto hoy Entre eso y que no vamos a hacer nada ¡Venga, las zanorias! ¿Qué decía yo de las zanorias? Yo me puse a hacer el indócil mostrán Como que eran Un complot para tirarme del planeta Golgo ese malo Vale, ahí hay otra isla ¿Llegaremos y reboto en esto? ¿En esto rebotaba? Sí Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Vale Vamos a subir, tío A ver si no avanzamos Estamos que no avanzamos Es que es muy grande en esto El mapa es bastante grande No la he perdido, ¿verdad? ¡Oh! ¡La he perdido! ¡No la llevo! ¡Se me ha caído! ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡No la tengo! ¡Oh! Pues no era infinita entonces Porque no la he guardado ¡Oh! Pues soy un poco imbécil también, ¿no? Solo un poco Porque, mira, que podría haberla guardado Pero no la he guardado Y se la he perdido para siempre No está lejos Eso de ahí es un cristal Lo que estoy viendo O es un teletransportador He bajado, ¿eh? He empezado el nivel ahí El problema de llegar a una isla Sin un tallo de la esta Es que no sabes si la has visitado ¿No? Bueno, vas a intentar subir un poco, tío Pues yo no he hecho un directo de nada Y llevo mucho tiempo sin hacer directo Ni de... Estaba pasándome el Grow Home Y el... Y el... Y el... Darkness 2 Y he hecho un directo de cada uno Y ya está Pues he empezado el curso Y, mira, me he mandado por culete bastante Pero sí, me lo pasaré Y después de eso vendrá Dark Souls 2 Después de este O de Darkness No sé cuál Bueno, los dos Creo que después de Darkness Supongo Después de este vendrá otro así Más tranquilito Quiero llevar dos series directo a la vez Tío He perdido la F La hoja esa Podría volver a intentar buscar Pero es que sí a donde el toro, tío Es que no he subido arriba todavía Si hubiera cogido el teletransportador Ahora me tiraba al suelo y ya está Vamos a intentar avanzar con un capullete Vamos a intentar avanzar con un capullete No, no, no Eh, 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 eh Vale, vale Vamos a avanzar con ese capullete Vale Cero de ocho, ¿no? Si tampoco creas que... Esto es solo para subir Vamos a llegar hasta ese O no Un capullete Se sube rápido Interconectas la planta Haciendo un dibujo No sé quién Te amo Suelta Este, este, este Solo quería llegar hasta ahí Arriba Vamos a poner al lado de ese cristal Y lo pillamos Ya de paso ¿No llegamos? Y llegamos No me gusta nada andar Estar en tan vertical Oh, oh, oh Pero, ¿qué dices? Adiós Ahora sí que me tiro Hombre, no Esto va a doler Oh, oh ¿He sobrevivido? ¿Cómo? Ya está Es suicidio Estás haciendo muy bien Bien hecho Bien hecho Premia tu suicidio ¿Dónde estamos? Madre mía Es que no hemos avanzado nada Es que no llevamos nada Ha cometido un error, ¿verdad? Vale Si vas con prisas Estás muerto Si vas con prisas Mueres y mucho Está un juego ahí Tirándote al No es para nada La madre de ahí Lo estás haciendo bien Vas Vale ¿Cuatro? ¿Me han metido en otra? Espérate Ah, vale Que no Que no es que pueda subir más Vale, vale, vale Es que he desbloqueado Estas Vale Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos a subir con tallos Tío, es que si no Uy, y yo sin agarrarme Claro Me está barrascando la cabeza Vale Vamos a dejar de caernos ya No sé que me convence Si intentar teletransportarme O Esta me he tenido que teletransportarme Me cuesta lo mismo Vamos a ver Ahí Ahí arriba Esa es una más alta De la que Ah, vale No me había dado Vale Vamos a dejar de caernos ya Pues me estoy Me estoy cansando Copón No Ya Tate No Me he metido en otra Vale, hay que saltar No Tío Quiero salir de aquí No Ah, vale Puedo salir con No, no No sale Tío Ya está Está la cámara lejos No me acuerdo Cómo la acercaba Es que no me acuerdo Los controles Con la R Quiero acercarme No sé ¿Dónde estoy yendo? Perdido el norte Estoy yendo para abajo Verdad Sí Gratamente Ahí está Yo quiero ir Madre mía La que estoy liando Madre mía La Ufff No tío Necesito una hoja O algo Tío ¿Cómo hago el zoom? ¿Cómo quito el zoom? O sea La es para autodestrucción Tío ¿Cómo quitaba el zoom? No me acuerdo Lo he puesto en algún momento Ya no sé cómo Ponerlo otra vez No te No te No te No 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 Tío Venga Hombre Vísteme despacio Que tengo prisa Si no te aplicas esto Si no haces focus a eso En este juego no avanzas Espera Me tengo que rascar Buah Una de las cosas es un pesastre ¿Por qué no sube? Ahora Ahí 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 Vamos directo No llegamos Ahora Ahora Con este No llegamos Vamos a subir arriba De una maldita vez Porque tío Que van a ver Que da mucho No quiero hacer 500 directos De este juego Están lejísimos todavía Venga Ahí Engánchale 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 Venga 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 Engánchale Engánchale No 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 Engánchas Parante Dentro El salto Debería llegar Debería llegar Debo llegar Llegamos Vale Ahí está el transportador Voy a ir Mi primera premisa Es ahora llegar hasta ahí Ahora voy a mirar el zoom Como Con la Zeddy Vale Esto me va bien Esto hace algo Vale Tendría que ir a lo supuesto Solo espero no morir Como me muero ahora Bien Y porque en vez de enviar un robotito No enviáis 500 Si total Los podéis activar a la vez No Pregunto Es decir Cuando un robot Muere Pues le metéis otro ¿No? Pues ya está Tien Llamáis varios robots a la vez Y ya está Que hagan todo el trabajo Con ese telerooter Que no tengas moja encima Complican las cosas ¡Ja ja ja! ¡Qué jocoso! ¡Ja ja ja ja! ¡Fabroso! Espera Había una Había una aquí ¿verdad? Me la he faltado Vamos a ver un poco Esta isla ¿Eso es una? Esa cosa amarilla Que flota Es una de las Donde hay que meter Un palete ¡Ja ja! El problema Debe hacer esto Sin Ningún tipo De paracaidismo Y he perdido La hoja amarilla Lo bien Que me habría venido ¿Qué es eso? ¡Ah! Es un este Del sonido Pues lo acabo de ver ¡Ah! No Voy a morir Voy a morir No Ten cuidado La estás diando Parda ¡Ah! 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 ¡Qué jocosa La madre! Da igual Hemos cogido eso Y total Estamos aquí Ahí estaba El que buscaba Vamos a crecer Un poco más Tío Ahora Desde cuando Este es hoy abajo Tío No lo había visto ¿Eh? Hasta hoy Vamos a crecer Un poco más esto A ver tú Dale Sí, sí, sí Dale ahí Vamos a meter Ahí Ahí Eso que ya Eso llega hasta ahí No No Tranquilos Todo va bien Todo va bien Casi bien Un poco bien Mal Dejas un montón De ¡Ey! Se ha ido el directo De pronto no lo veo En el otro ordenador No Aquí dice que sí Que está Se ha pasado Se ha pasado ¿Qué ha pasado Papi? Ahí va Así que Ay A lo mejor sí que He perdido conexión Con el directo Porque él Estaba viendo En el ordenador portátil Espera Ahora cuando tengamos Un momentito Lo miramos No, 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 no No, no Ni se te ocurra Vamos a Estirar esto Y ahora vemos No he visto Donde hay Cosa de esta amarilla O sea que mira Ahí hay una No llega esta Ahora vuelve el internet Pues esta no llega Mira ahí un cristal O sí Sí que llega No Se va a quedar muy O sí O sí Sí que llega Si no llegabas Que llegaba por poco Ahí Chúpalo todo Vete la energía Y digo yo ¡Pregú! No, 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 no No, no, no Hasta luego ¡Ostras! Que la pillamos Te he visto Te he visto desde el cielo Ajá Ajá Sí, voy a morir Pero Oh, mírate Es adorable Cuando explotas Tío, la madre Es súper cruel Con nosotros La madre La madre Esconde cosas Tío Eh, hay una Hay un cristal Hay dos cristales La madre Esconde cosas Tío Es que Quiero seguir avanzando Tío Pero los cristales Son un infecto Tan hipnótico En plan Si ves uno Tienes que ir a por él Sí o sí Si tienes un trasto De estos Tienes que pillarlo Si no estás Faltando A tu especie De robot Había otro ¿Verdad? Ahí está A la plata No, 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 no Venga, venga No, no, no No, no, no Venga No, no Voy a caer Ah Voy a caer Ah No Ah Uy, estaba nada De llegar Tío Como que No sé Fallas a tus Principios morales Si ves uno No lo Oh No No, no, no No Oh Dios Ah Y bosque de espinas Vale Vamos a A dar una vuelta Por aquí Qué bonito Es algo que vuelvo ¿Eh? Ahí hay un ¿Qué es eso? Algo me dice Que eso me va a acercar A la puta ¿No? Por la forma Y esas cosas Un floro Un floro Un floro Un floro Claro Uno de esos Espera Para acá Hombre No tendré hoja Pero tendré el floro Ese Esto Esto me va a catapultar Seguro Vamos Pero seguro Venga va Tú puedes ¿Eh? Máquina Literalmente Oh Eh Veo un cristal Y hay otro ahí Me he dejado uno Allí arriba Vaya ¿Cómo me va a saltar esto? Me refiero ¿Saltando? ¿Soy yo? ¿O esto ha sido Lo más absurdo Que he hecho Mucho tiempo? Es decir No ha sido nada épico Vale Una hoja Una hoja Una de mi hoja Tío Hasta que había una Me había sentido Muy especial Si solo hubiera habido Una Vale Hay que acordarse De guardarla A lo mejor Es que solo te dura Un número Limitado De veces Y por eso Es que la había perdido Que no es que La soltase Si no queda No sé Vamos al tallo Gordo Y avanzar Un poco Desde ahí No Es que Vale Es que Te tenías que agarrar Espera Me estoy rascando Ahí Te tenías que agarrar No Como un bendito Tienes que estar En buena dirección Cuando Vas Cuando vas Cuando te sueltas La hoja Ahí 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 Madre mía No salto esto ¿No está la nave? Eh Pues bueno No está tan lejos ya ¿Eh? No está tan lejos Está lejos Está lejos Pero no está tan Tan Llegamos Llegamos No llegamos a la mitad Espero llegar hasta la mitad Del recorrido En este directo Y entonces yo digo Que en dos directos más Lo hacemos Tío no hay ninguna De un carúnculo Este que vaya Vaya Me voy a tener que coger a este Este de aquí El Ahí está Ocho Es que son ocho Ahí 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 Dale 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 Si vas a full Le Le cierra De este juego De media hora Una hora No me acuerdo No lo he visto 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 Oh No 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 ¿Qué haces? Se ha ido para abajo El solo Le estaba dando Para que fuera Para arriba Se le ha ido A la pinza Hay un apéndice Del que podemos continuar Justo antes del giro Perfecto Madre mía Hay que hacerlo Al final Hombre Obviamente Al final De la serie Será yo Saltando Hasta abajo Del todo Y dándome Pues La mayor Torta Desde el mundo Paz 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 Ahí Agarrao La vez ha frío Oh Ahí 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 No No Pero ¿Por qué? ¿Qué haces? Se va para arriba ¿Qué haces? 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 Está volviendo muy loco Paz Yo me estoy muriendo Pero ¿Qué hace? Se va solo Te juro que se va solo Me rentaba Si la que No He vuelto a perderla La hoja Me he chocado con ella Vale Es cuando te chocas Llegamos a esta Hay que estar pendiente A la hora Que me voy 40 minutos Un poco más Voy a ver Un monstruo viene a verme He recibido críticas De que es Brutal Y otras que dicen Que no es tan buena Conozco un montón de gente Que ha llorado Al moco tendido Casi se muere De llorar Tengo amigos Que me han dicho Que no es tan buena Mi novia me ha dicho Que no es tan buena No, no sé Llega Meter ahí Ahí, ahí Suga, suga, suga No sé Voy, voy, voy Con la mente abierta A ver No voy a llorar Claro, no creo No, no he llorado No, no he llorado Sí, bueno Lloré con una Creo Pero no me acuerdo Oh, la hoja Ahí está Creo que he llorado Con algo alguna vez Pero no me acuerdo Con qué Ahí está Perdón Ahí está Ah, mira Ahí hay uno Agarra Ahí Oiga, otro, ¿verdad? Yo he visto otro cristal Sí, mira Se suena No sé Habrá que verla Luego habrá quien me llame Insensible No lloras con nada Tienes el alma de piedra Mi hermana, tío Pero no me gustó El juego de Ender Pero la película es una basura El libro es muy bueno Pero la película es una basura El juego de Ender Vaya basura de película Pero un asco De verdad Me dio un asco Esa película De lo O sea De lo que podría haber sido Pero el juego de Ender Yo me lo imaginaba Súper guay, tío Me gustó un montón La Llegamos con la Con la hoja ¿Hasta allí? Yo creo que sí ¿Eh? ¡Hua! Voy a saber usar La aerodinamitita Del aire De la hoja Llegamos, llegamos, llegamos Sobra, de sobra Quiero aprender a usar La catapulta Esa, pues seguro Que tenga catapulta Pero no he sabido hacerlo Y ahora suelta Ahora quita la hoja Ostras Algo me dice Que si me meto ahí Voy a pillar No, no, no Si me meto ahí Me muero Estás tú Que... No, no, no Pasó Aprende No manchesca Y hacer juegos del espacio ¿Esto qué es? Va a petar o algo Ahora es que flotan Estas flores Como una mala cosa No me puedo arrancar Ni nada Verdad Son como un Si te lo coges Es que no te lo llevas Aquí no hay más crista ¿Eh? En toda esta isla Sí que tiene que haber No, 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 no Vale La hoja no es igual que la flor Para nada Vale, vamos a pasar de esa isla No, 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 no Podemos volver Vamos a llegar A la planta principal Y ya está Qué guapo Muy chulo Muy bonito Mira, aquí hay un Es que la hoja Es muy rápida No te frena O sea, lo que hace No es frenarte Como que Que el otro Usas de paracaídas Esto lo usas de ARA De ARA Delta Mochila cohete Ahora tienes movilidad Aérea total Oh, ahora es más rápida O sea Es más Aguanta más, ¿no? Tío, no quiero perder La hoja nunca Vale Súper fuerte Se oye un montón De cristalizos Aquí en el bosque este Seguro Aquí debajo hay uno Oh Oh Hay que tener cuidado No Uf Uf, uf, uf Vale La máxima mejor Ahora es al cien por cien A lo mejor es Cohete infinito Pero al cien por cien Ya no vamos a llegar Nunca O sea que ya Las mejoras dan igual Podemos hacer focus Subir O sea, ya Digo que los Los cristales Ya no importan Porque ahora Ya no va a haber Más mejoras Habrá una máxima Que será Cohete infinito O algo de ese palo Pero ya No puedes Bueno, ya es al cien por cien Y el cien por cien Ya digo que no lo van a conseguir Llevo sesenta Y las que me habré dejado A no ser que hubiera Más de cien cristales Cosa que es imposible Porque tiene pinta De que esto es Para coleccionistas Que se lo quisieran Pasar entero Pero no, no Tiene pinta De que había Hay cien cristales Y ya está No hay más Puso esto para subir Porque no Vale, ahí hay una Vamos para allá Vamos para allá Ya digo Este tiene que ser cortito No podemos Hacer mucho más ¿Dónde estoy yendo? Vale, vale Es que no he mirado Estaba mirando Al otro ordenador Por un momento Madre mía Esto está lejísimo Hay uno Un poco más cerca Pero Como pasa el día Madre mía Es súper fuerte La hoja está bien Para recorrer distancias Pero para lo que es Frenarte Va bastante mal No, yo quiero ir abajo Ahí No Ya digo Mejor hoja que nada Pero aún así Súbetele ahí Sube Sube Es que si se controla Tan mal Tal vez no aposta ¿No? Digo yo Pero Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No llegamos Pero bueno La siguiente Sí De aquí Podemos partir Alguna Que vaya Hasta el de aquella Estas dos están cerca Más o menos El concepto de distancia De cerca lejos En este juego Está bastante distoso Hay que soltarse Es que Si te dejas llevar Te caes Y tienen que estar abajo Tienen que estar apuntando Hacia abajo No te vayas Esto apenas Apenas hace paracaidismo Lo que más hace es Velocidad de movimiento Pero Paracaidismo como tal Ninguno Esto me va a matar Si me meto aquí dentro Hay un cristal por aquí Aquí Mía Estoy sobre él Quizá Ojalá Cuando sea actogenario Diga ¿Sabes qué? Voy a cogerte los cristales Toda mi vida Esto es mi jubilación Ingeniero químico No Esto es mi jubilación Cogiendo cristales No Se me ha caído Se te cae Del uso Del uso se te cae No solo es de Por aquí hay otro En serio Del uso se te cae Una apuesta infinita Es una otra No No me le he pasado Está por aquí Parece que está en alguna En alguna cueva O algo Es que si estamos tan altos Que si te caes Incluso en esta isla Ya es Todo asco Volver a subir Podemos complementar Un poco de la flor Con el Con el jetpack Ya digo ¿Ves? La flor es mejor Para amortiguar Pero lo otro Es mucho más rápido Ahí, ahí Mete, mete ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué caña! ¿No? Va muy rápido A ver, a ver Vamos a pensar Todo eso va para allá Pero para allá No hay nada Y luego están esas de ahí Que es donde más o menos Tenemos que ir ahora ¿No? O eran estas Las que yo Donde me he caído La última vez que me he caído Hacia donde iba No sé ¿Qué más da? Si tenemos que ir a todo Supongo que las polas amarillas Sí que estarán contadas No puedo usar el jetpack Vale Es que va un poco mal a veces Venga Ahí Hay que tirar Ahí Vamos a ir para allá Si da igual Si en total Hay que llegar a todas O sea No renta igual Me da la goya Esta es muy pequeñita Y ahora el problema viene aquí Cuando no llegas Y te ves obligado a buscar otra De aquí A ver si te va la goya Estás muerto Vale Vamos a coger esta Mira mi aparte Que contorsionista Eres Un miedo A soltarme Cada vez Venga Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí No te agarres No te enganches No va a llegar Por poco No va a llegar Por muy poquito No llega No llega No llega No llega No llega por muy poco Oh Que rabia Tío Míralo Se ha tirado por nada Sí que llega Se estira un poco Detecta que está muy cerca Y se estira No Venga ya Venga ya Venga A un metro Chaval Se ha quedado un metro Más o menos Se ha quedado un metro Tío Que cacarruta Se ha quedado a nada La mejor forma de saber Si lo has investigado todo Sin duda Es llegar a todas las islas Con Con apéndices O sea no ir a ninguna Sin Solo con jetpack O con la flor Porque si llegas Con jetpack O con flor No tienes claro Si Tiene que haber Una Cristal Seguro Quiero Agarrar esto Para recargarlo No hay nada Aquí arriba Nada En serio Oh Una hoja Oh Que rico Que rico Que rico Vale Me da igual Si hay un cristal Aquí Vale 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A la base? Ya vamos a la base De esto Vale Vamos a ir Hasta aquella Hasta la planta Vamos a ir hasta la planta No vamos a ir muy lejos Vamos a ir hasta Oh Este montón de piedras Un safe Este montón de piedras Es la base De la planta Hay un safe Vale Vamos a safe Hoy Hombre No Madre mía La hoja Esta Madre mía Oh Si Oh Si Primo Ahí Ahí Oh Podemos coger esto No No Te lo guardas Iba a decir Cogerlo y Meterlo aquí En el trasto Para que me lo guarden Las No tengo claro Porque de aquí Es que digo De aquí Que cosas puedo Coger y meter En el trasto Este Ninguna Esto es Bien Gracias Mamá Hombre Algo de esto A lo mejor Me ha ido la hoja No Oh Un bicho de estos 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 Creo que ya los había metido ¿Eh? Eso No es un montón No objeto Vale No No lo había metido Vale Hay cristal Justo aquí Justo Justo Míralo Ahí está Venga Hombre Esto te mata Seguro Míralo Te da una piedra Apetecible Me ha llevado Esto seguro Que lo puedo meter En la cosa esa Vale Pues míralo La vamos a subir Con los lores No La pregunta es ¿Cómo? Porque subir con una mano No Esto no se sube Oh Será un huevazo O algo de eso Pero eso no sube Se ha caído Menos problemas A ver Vale A ese apéndice Había llegado yo antes Hasta este O sea Aquel Aquel Allí Aquel Este Yo qué sé No No mido distancia Vale 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 Ojo Ojo Preparado para contacto Soltando marras Ahí estamos Madre mía Qué fácil es este juego Me he pasado Me he pasado Todos los 3 Ya tío Haremos el 2 Porque en teoría Iba a hacer el 3 Primero y luego el 2 Porque me apetecía mucho Jugar al 3 Pero como ya me he pasado El 3 Y me he comprado el 2 Pues podemos hacer Primero el 2 Y luego el 3 Y seguir de una forma cronológica No hay problema entonces Y luego creo que seguiré Jugando a juegos así muy difíciles En plan Salt and sanctuary Echa un vistazo en la playa La marea suele Arrastrar hasta la costa Algunos objetos No me fastidies Que no vas a llegar Ahí bien La marea suele Oh Pues eso molaría Bajamos un momento Bueno Ya Ahora bajaremos Un cristal muy cerca Ah Ahora podemos alejar el zoom Porque me lo he dejado Hasta aquí arriba Está ahí Es ese de ahí A veces el jetpack No responde bien No lo puedes usar Cuando quieras No Tienes que estar como Tienes que haber estado Como un momento Fuera del Jope tío Tienes que estar Bastante Un poco lejos De la piedra No puedes estar Agarrado Ni Ni Hombre Venga Hombre Oh Eso es muy hardcore Requiere un control Que en este juego No tienes Pero si está Y no hay bolas de pinchos Que me hablas ¿Cómo lo acoges? Ahora Vale, vale, vale Lo he conseguido Madre mía A ver Hasta ahí ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cuál es la más cercana? La más cercana Esta No lo veo bien Ostras Vale Me falla percepción Voy a coger de aquí Y si no Voy a coger esta de aquí Ya ves La verdad Es que me da un montón Lo que haces Ego Ahí estamos La sensación de libertad Es bastante grande En este juego Porque realmente Es De todo el juego Ves un punto Ves un lugar Y dices Ahí puedes llegar Si te las apañas Ahí llegas Y es eso Es la sensación De que eres súper pequeñito Un robo de mierda Pero Pero llegas a donde Llegas muy alto Y en el siguiente Que es un planeta entero El siguiente en teoría Tienes que ir hasta la luna No sé si lo habrán hecho Más alto Sé que hay más planetas Sé que la No es que puedas ir Creo Que no puedes ir Por el planeta entero Porque eso sería Bastante bruto Pero Más que nada Porque solo puedes avanzar En una dirección Hacia arriba Pero desde un punto ¿Sabes? Es decir En un eje Pero No sé Porque por el planeta este Tú ves la curvatura Y tal Pero es que más allá No hay más que agua Entonces Y si hay más cosas Pues da igual Porque no vas a A llegar Pero lo otro es que Si es un planeta entero Puedes irte Y dar una vuelta al planeta Y subir desde otros lados A lo mejor solo hay una planta Pero es que entonces No, no sé No sé Tengo curiosidad Me lo compraré Y lo jugaremos Que no te payas ¿Aquí te vas? ¿Llegamos? Llegamos 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 Justo pero llegamos Se sobra Sube Sube, como Sube, hombre Tengo que rabia Que el jetpack Ahí se falle ¿Dónde está el cristalico? Está justo aquí ¿Aquí? Aquí abajo 66 Llegamos Vale Vale Vale, así se hacía ¡Madre mía! ¿Qué sale? Disparado Lo siguiente Aquí hemos llegado Esto es Vale, vale Esto lo tenemos abierto Vale, guay, 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 guay Guay, pues vamos a Vamos a volver a hacerlo No, me ha pasado Me ha pasado Vale Hay que asesorarse Vale, vale ¡Oh, qué guapo! Tienes que empujar Tienes que hacer como así Empujar hacia delante Y te suelta solo Que guay Vale, la pregunta es ¿Dónde voy ahora? Vale, por aquí Esta de aquí Guay, tío Además que la sensación de vuelo No es El control no es el más perfecto del mundo Pero aún así Es fácil Llegas a donde quieres Es muy cómodo Venga, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No, no Pero que no te vayas A los locos O sea, es que se más lunda pa' otro Porque las nubes son poliédricas ¿Qué tipo de gas se comporta de este modo? Aquí lo que hacen las leyes de la física No... Ya ves, mira el suelo ¿Dónde está? Ni se ve Bueno, sí, se ve allí Abajo el top A un kilómetro y medio ¿No? Un kilómetro Mil y cuatrocientos Por ahí Podemos mirar la altura Ahora no miramos Con curiosidad Cuanto vamos Ahí, ahí, ahí Qué guay Me encanta la cosa esa Parece paradísimo Chup Oh, ahí Lo he cogido No, ¿verdad? No Eh, no Me he caído Oh, pues nada Pasando El siguiente está ahí Verdad Es ese de ahí Oh, la noche Qué guay No, yo creo que la hoja No se pierde del uso ¿Qué pasa? Está nervioso Planta Del uso creo que no Creo que solo es de Sí, sí Sí, sí Lo pierdes No, no, no No Oh, qué rabia No voy a subir aquí No, no, no Otra vez, tío El control de estos A la hora de aterrizar Es lo peorcito Este juego es una hora de arte, tío Es muy chulo No, 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 no No, no, no Vale, vamos a subir ahora Vale, tiene que ser hacia adelante Vale, quiero llegar hasta allí Para seguir subiendo Es que se sube más rápido así Si llego hasta esta Y sigo volando Bueno, rápido Una más Y ya Como llegaremos hasta Vale, damos gusto Vale, perfecto Maravilloso Vale, tenemos que estar aquí en el Ahí, ahí Métale, métale, métale Ahí estamos Y ahora giramos rápido Para ver dónde andamos Dale Oh, que he acabado el lado Perfecto Es que le metes mucha caña, eh A ver si podemos subir Hasta llegar a este tallo Al tallo de arriba No, vamos a seguir desde el de abajo A lo mejor No, llegamos, llegamos, llegamos Vale Muy bien Que no bruñas Eh, vale La bola esa yo intuyo Que es una bola de energía, ¿no? Que es de lo que estamos buscando No sé cuál es la más cercana Porque aquí ya no hay más No, ya no hay más La más cercana es esta de aquí O esta Así un poco antes de caer Vale No llegar a la primera 6 de 8 Pues llegamos a 8 de 8 Y lo dejamos, eh ¿Cómo lo haces? Le pones un estimulador Le haces un poco así La toqueteas la punta Entonces frotas un poquito Y esto sube Uh, eso tiene un montón de satélites Madre mía Los asteroides Los asteroides giran Los asteroides están quietos Perdón Porque no lo voy a hacer No, mía 7 de 8 ¿Pero qué dices? ¿Cómo que ha sufrido? Ha alcanzado la estratosfera Debe estar a punto de florecer Pero 7 de 8 Parece que llegará el 8, ¿no? Uh, estamos ya a punto de llegar ¿Qué habla? Si estamos ya Si estamos ya Si estamos justo ahí A ver, yo tendría que cortar ya Bueno, nos vamos enseguida Al cine Pero es que voy a hacer otro directo Y yo si está ahí ya Guau, pues pasando de los cristales Vamos corriendo Sí, sí, sí Me lo paso ahora, ¿eh? Mira, ahí está la otra bola A lo mejor hago otro directo Solo cogiendo cristales ¡No! Perdón Vale, se me ha chocado la hoja Contra una piedra Tío, se me ha hecho muy cortito No, me ha costado un euro Tampoco Jajaja Este es cortito El siguiente sí que es más largo Tengo entendido Pero tío ¿Por qué no funciona el jetpack? Tío, estamos ya en la punta, ¿eh? Queda uno ya, solo Pues ya está Nos lo pasamos ahora mismo Vale, a ver Vamos a subir así Porque si, ¿no? Se fue el imbécil Y no quiere ¿Dónde estaba la...? Oh, tío, qué rabia Haber perdido la hoja No sé dónde estaba La bola de energía Vamos a subir con la hoja La he perdido de vista La bola de energía, ¿eh? Está ahí, ¿no? Esta es la puntita Vale, vale, vale No, 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 no Me caigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Tenemos el punto de control Ahora voy a pasar un poco de cristales Porque me tengo que ir enseguida Y me van a llamar enseguida Y quiero chapar Quiero llegar hasta arriba, tío Al menos Luego ya si eso Haremos otro directo Pero quiero llegar hasta arriba En este Y no dejar las cosas a medias Que no tengo intención De pasármela al 100% Pero Llegar hasta arriba al menos Y luego ya si eso Haremos otro directo Cogiendo cosas Vale, está ahí, está ahí Míralo, míralo Míralo Tengo que ir desde un poco abajo Tengo que ir desde abajo Un poco Bastante Porque Porque, porque A ver si podemos ir Si hay alguna Por aquí cerca Vale, hay que moverse Primero hacia la A ver si podemos ir Esta Esta está muy pegada A la piedra Pues esta Tengo miedo Que se clave Esta se va a clavar Y si no La vuelta Vamos a tener que dar Es muy grande Pero bueno Porque de esta Nacerán nuevas Vale, vale, vale Vamos a dar la vuelta A esta piedra Hay que metérsela ¿Dónde está la bola? Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, vale Ya está, va directa, va directa No llega Esta no Pero de aquí Sí que habrán nacido Algunas Más Esta, esta, esta Esta es Podría ser Que este fuera El último capullete Que yo empujo Antes de Ahora me caigo Venga Ahí, ahí, ahí Adentro, adentro, adentro No, 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 no ¿Pero dónde vas? Que se vuelve loco Que se va Se le va Se le va No llega No llega Joder, es que ha hecho Un giro muy raro Pero este llegaba Se ha hecho un giro muy raro Me cachis Un whatsapp Uh, pues este no viene nada bien Este hay que Este hay que Investigar No va a haber nada más Que no haya visto En una otra isla Pero Ahí, ahí, ahí Ahí, a chupar Vamos llegar arriba, ¿no? Sí Sí Yo no suelto los botones Eh, bien Vamos a llegar a la nave Hombre, no Justo a los kilómetros Justo Toma ya Qué preciosidad Ah, por la semilla estelar Hay semillas en la punta Vale, hay que llegar a la punta, ¿no? Tarquillos Cerca lo que cerca no está Vamos a llegar con Me lo he pasado Pero podría haber llegado Con un apéndice Ah, mira, te pone ahí Apéndices no Pero te pone Desde aquí te pone Un montón de hojas He echado que son una hoja Ya estás contenta, eh Plantita Hemos generado materia Como unos campeones Hemos roto Muchas leyes de la física juntos Ah, sí Ahí, ahí, ahí Ahí, bien arriba Bien arriba Me gustaría tener una flor No, no, no No, no, no No, no, no Tío Pero qué pasa ¿Por qué ha pasado esto? Estás progresando muy bien Badner Lo viejo de ti Pero qué estás diciendo ¿Por qué no ha avanzado? Se le ha ido la pinza, eh Eso sí, estamos altísimos Al principio este directo No estábamos tan altos, eh O sea, yo pensaba Que aquí vamos a ir Tiene una flor Ahí, ahí, ahí No, pero tío A veces se va para atrás Voy a ir chapando ya Que me van a llamar Para ir al cine, tío Pero, pero tío Que eso no tiene que ser bueno Para el cuello Aunque sea un robot Tus enganches, eso Eso es, qué partidia Que subas Madre mía Qué punto es Eso de que mamá Te trate así Como Como si tuvieras un cromosoma menos De más Está justificado, ¿no? Porque te conoce un montón Mayita, IA de mierda Pues si eres un robot Con una IA metida Ya podría haberse metido Directamente en Mom A no ser que Mom Sea una compañía organizadora Que quiere usar la semilla Todo un complot Quiere usar la semilla Para generar Una planta gigante Para potenciar su crecimiento Y generar una planta gigante En planetas enemigos Y todo esto en realidad Es para usarlo Para la guerra bacteriológica Que generas una planta En mitad de la O sea, un avión Que pasa por un avión Un dron No pilotado Pasa por encima De... A ver, ¿cómo subimos? Perdón Pasa por encima de una ciudad Y deja caer la planta Y la planta Y crece instantáneamente Potencian O sea, investigan Venga, hombre Investigan para que esta cosa Crezca instantáneamente Y destruyes la ciudad entera Con una cosa gigante Y destruyes el planeta Porque esto Potencia el... A ver si podemos... Llegar hasta arriba, tío No puedo llegar Bien, se me va a estelar A ver, quiero llegar hasta la copa Pero es que no me cuesta A ver Por el amor de Dios ¿Me quieres dejar? Tío ¿Qué haces? Ahí, tío Ya está Oh, por Dios Ya está Me ha caído Coge la semilla estela Lo que tú digas Yo quiero coger esta ¿Y ahora qué? La meto en la nave Tiene una compuerta ahí Madre mía No vas a ir bien, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! Ha entrado Analizarla Vale, vale, vale Analizarla Estos quieren hacer bombas, tío Ah, ya está Solo había uno Muchas bombas, tío Vale, me dicen que hay que tenemos que irnos ya Pues ahora lo vamos a dejar justo aquí, ¿eh? Nos hemos pasado el Groove Home en dos directos, tío ¡Logo desbloqueado! Justo tenemos la solución ¡Qué guay! Foto de una oveja Foto de bar Foto de... ¿Quién es mom, tío? Esa es la consola ¿Eso es un botón? ¿Podemos tirar abajo y apagar esto? Madre mía Se ha vuelto a leer un poco oscuro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, lo hemos enviado solo El cultivo comentario me va a hacer iniciar fuegos artificiales Madre mía ¡Ya ves! Ah, ya, ya he acabado Ahí creímos ¡Bien! Misión completada ¡Bien hecho! ¡Bien hecho bad! Pues aquí vas a pagar a mamá Y hay una sub-drama aparte En la que te... Revolucionas contra el sistema ¡Bien hecho! ¡Qué chulo, tío! ¡Me cambiaste! ¡Muy chulo! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado mucho! ¡Es muy chulo! Para... Lo poco que es Es bastante guay O sea, la idea es muy buena Y la mecánica es muy divertida Es cortito, sí Pero... Pero como es repetir lo mismo Si fuera más largo Sería más aburrido Voy a gozar de los creíbles, tío No tenemos que ir ya Pero... Estoy vestido y estoy preparado ¡Qué guapo! ¿Es como lo hicieron? ¿O es...? ¿Por qué ese robot? ¡Gran! Ubisoft los... Los... Potenciara Quien ayudó a hacer este juego Y nos apoyó O sea, es un disco independiente Y Ubisoft les apoyó a hacerlo Pero con Unity, eh O sea... Unity es... Al alcance de cualquiera El fin verdadero El fin igual verdadero ¿Verdadero? ¿Y ahora qué? Esta semilla está increíble Necesitamos más Unas ocho más Aceptar misión Claro, hombre Ahí, ahí Métale Tiras del cable Dime que hay un cable Detrás de esto Y se pede Una subtrama aparte ¿Has seleccionado...? Sí Ahí va a perder en grande Sí Gracias por tu entusiasmo Misión actualizada Busca ocho semillas esterales Y envíalas Desde un telerouter Activo ¡Ah! Que no ha acabado ¡Oh! Hay que enviar ocho semillas Bueno pues En el próximo directo Intentaremos hacerlo No creo que... Bueno Sí No sé En el siguiente Directo lo haremos Pero de momento Me voy a pegar un saltazo ¡Ah mí el salto es grande! Vale, o sea Al lado de los telerouters Tiene que haber semillas No estarán muy escondidas Si están al lado De los telerouters Porque tiene que estar Relativamente cerca Para que puedas llevarla A ver si puedo no morir Voy a morir pero por el agua Pues eso Me meteré en los telerouters Acabo de crear una serie De imágenes En la que Sabes cayéndote Son graciosas Yo digo que esta mujer Disfruta con tu sufrimiento Vamos a bajar abajo del todo Ahí, ahí Sal de ahí Vale Pues las semillas No tienen que estar Muy lejos de estos sitios Hay cristal por aquí No, está abajo Está abajo Está abajo Está ahí No lo vi En serio Otra vez Eso de que la marea Arrastra cosas Es bastante inventada ¿No? Como la cosa Pero es que la semilla No es muy grande ¿Puedo llevar un ovejazo? No metimos oveja ¿Verdad? Tú estás como deforme ¿Verdad? Tú, tú, tú Tú tienes Tú, tú Tú mueres Tú no vas a sobrevivir Tres días más Te vas a meter aquí Y aquí no pasa nada ¿Vale? Ahí te quedas Hasta luego Eh, ahí hay cristal Vale, pues las semillas Tienen que estar por ahí Escondidas Ya las buscaremos Hacemos otro directo Buscándolas No sé si las encontraremos Todas Pero es porque son Mira, ahí está Ahí está Tiene esta forma Tiene así como un melancete Eh, un huevazo El huevazo es más importante Tío No se me cayó uno A lo mejor es este Se me cayó el agua Y la marea lo ha arrastrado Me lo haría un montón Yo veo las dos cosas ¿Por qué se ha quedado ahí la abeja? ¿Por qué se ha quedado ahí? Ah, mi hija Me dice que no Es que es un problema Se mete mucha cosa Ah, ha pillado la Y lo otro Se lo ha pillado todo Vale, muy guay Me parece guay Voy a coger este último griselle Es que no quiero dejar de jugar Eh, míralo Está aquí Pues el dodo lo que pasa Es que había que meterlo En la cosa esa Yo como que paso bastante 70 cristales El dodo habría que meterlo En la cosa Y yo pase bastante A ver un momento La base de datos Mira, nos falta Un matojo Un matojo de estos Estos matojos están aquí Mira lo Y no sale Hola He visto otro Que sí que estaba afuera Mira lo Hay otro cristal Madre mía ¿Cuántos me dejé aquí? Bueno, deja tú Pero ahí Ahí para siempre Están apareciendo No es porque Ueh, está aquí arriba Suena aquí Aquí a lo mejor Sí No Está como aquí abajo Está como debajo De la montaña Eje Oh, espeluznante Ah, es aquella Yo, sí Yo aquí he estado No O fue más arriba Fue más arriba Fue la cueva del dodo Estuve Esta es otra Esta es otra cueva Esta es otra Ahí al principio del juego Que no la cogí Ahí, ahí Y todavía quedan Madre mía Bueno, ahora sí Lo vamos a dejar Vamos a ver un momento La base de datos A ver qué hay Misiones por edición A planta estelar Matojo verde Uy, pero no habíamos metido esto Al final no lo hemos metido Un cactus Otro cactus Los cactus pueden meter La naranja No la metí La zanahoria Esto rojo espinoso El dodazo, tío Un gusano Pero ya en la oscuridad Esto sí que lo metimos Ah, el huevazo Este es el huevazo Una especie de gema Muy bien Pues lo vamos a dejar Aquí En el siguiente directo Jugaremos un poquito más Habrá otro más Y luego ya se acabó Y luego ya Grow up Vendrá en algún momento Pero no No próximamente No No de forma cercana Y directa Más o menos Así que nada Un saludo a todos A ver si me puede llevar El cactus ¿Qué tal que es? Mirad tú como No ha llevado yo esto A ver, mira ¿Me puede llevar la cabeza solo? Sí, sí que puedo No, lo digo yo Si hago fuerza Pa' acá ¡Ah, ya estamos! Pa' acá Bueno, ya lo meteremos Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!